Era un lindo día de sol en la pista de Silverhatch. El señor carburador visitaba los talleres para inspeccionar los carros. Estaba particularmente de buen humor. Drago y Sissy están perfectamente, señor carburador. Rony aprende cosas nuevas cada día. Maxi marcó un nuevo récord en gratón. Últimamente no ha chocado. Por ahora... ¡Excelente! Oh, lo olvidé. Oh, sí, gracias. ¡Oh, lo! Me alegra que hiciéramos la ópera, señor carburador. Oh, sí. Esa no es la única razón por la que estoy contento, querido Chris. Esta noche iré a la gran ópera a muchos kilómetros de aquí. ¿Y qué es una ópera? Oh, la ópera. Es una obra musical donde la gente se para en un escenario y canta. Y cuando la gente canta, mi corazón canta también. Muy bien, señor carburador. ¡Que la pase muy bien! ¿Sabes? Tienes razón. Es pegajoso todo eso de la ópera, ¿no? Nos vamos, Ellie. ¡Eli, es pegando! Ellie, ¿sucede algo? Por favor, es una emergencia. Ayuda, ayuda. No de nuevo, no de nuevo. Vamos cayendo sobre la curva herradura rápido. Sujétese bien. Vamos en camino, rápido. ¡Ganchín! A curva herradura lo más rápido que puedas. El señor sigue él y está en peligro. ¡Eli, tranquilo, tranquilo, todo está bien! ¡Oh, mi vida pasa como un relámpago! ¡Oh, no! Parece que la vida de alguien más también. ¡Oh, conejos saltarines! ¡Fuera de aquí! ¡Este no es un helipuerto! ¡Es mi casa! ¡Señor carburador! ¡Eli, se encuentran bien! Mi motor. No sé qué pudo suceder. Al menos están a salvo. Es lo principal. Pero, ¿qué hay de mi ópera? Debo llegar a tiempo con Ellie. Supongo que puedes arreglarlo, Chris. Arreglo carros, no helicópteros. Tendré que llamar a alguien que me ayude. Súbalo, llevaré al taller. No hay problema. No te preocupes, Ellie. Te arreglaremos lo antes posible. Oh, gracias, Chris. Sí, sería estupendo. Sí, si puedes. Oh, te lo debo. Claro que sí. Sí, lo sé. Lo sé, le diré. Sí. Muy bien. Está bien. Te llamo más tarde, viejo. Adiós. La buena noticia es que encontré a alguien que puede arreglar a Ellie, señor carburador. Lo malo es que... no puede hasta mañana. Eso no es suficiente. ¡Busca a alguien que pueda arreglar a Ellie ahora! ¡Ve, ve, ve! Bien, bien, ya voy, ya voy. Lo siento, Rory. No fue mi intención gritar, pero realmente quiero ver mi ópera, la música, el canto. Ahora mi corazón está triste. ¿No esté triste? Señor carburador, Chris es realmente bueno cantando y lo hace bien con el karaoke. Seguro que él lo hará feliz otra vez. ¿De veras? Muy bien, gracias de todas maneras. Nos vemos, Chiao. Oh, espero que tengas buenas noticias, Marcia. Chris, pusiste una llave en tu té. Oh. No será posible poner a volar a Ellie hoy. El señor carburador jamás podrá llegar a su ópera. Oh, ¿qué haremos? No creo que tú sepas arreglar helicópteros, ¿verdad, Rory? No, pero sí animé al señor carburador. Escuchará cantar a alguien después de todo. ¿Cantar? Sí, ¿quién va a cantar? Tú lo harás. Le dije que eras muy bueno y quiere oírte cantar para él a las seis. ¿Qué, qué? ¿Qué dijiste qué? ¿Qué dijiste que yo canto? No puedes retractarte ahora, ¿cierto, Chris? Es fácil decirlo. Apuesto a que no lo haría. Claro que sí. Pues entonces, pruébalo. Yo cantaré si tú lo haces. Muy bien. No te preocupes, Chris. Todos los carros ayudaremos. Bien. Necesito toda la ayuda que pueda gracias a ti. ¿La próxima vez que caigas del cielo? Hazlo en otra parte. Escuchen todos. Chris va a cantar para el señor carburador. Y quiere que todos participemos con él. Ojalá pudiera participar. Es tan aburrido estar estacionado aquí. ¿Disculpen? ¿Alguien dijo aburrido? ¿Qué? ¿Con latón en la ciudad? ¡Sí! ¡Jú-jú! ¡Oh! ¡Hola, Marcia! ¡Oh! ¡Hola, Topo! Tú eres justamente la persona que necesito. ¡Oh! ¡Miren mi fuerza! ¡Oh, vamos, Selly! Es bueno sonreír un poco. Y los demás. Rudy dijo que me ayudaría. ¡Obserpen esto! ¡Qué sorpresa! ¿No es Selly sonriendo? ¡Ve una sonrisa! ¡Claro que sí! Pensé que habías olvidado cómo sonreír, viejo. ¡Oh, no! ¡Nosotros olvidamos algo también! ¡Es Chris! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Ya son las seis! ¡Ah! ¡Iran a venir! ¡Quién sabe! ¡Por favor, Ed! ¡Esto es una obra! ¡Que comience! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí soy muy feliz! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedes comparar! ¡Mi trabajo hago en Silver Heart! ¡Si carrera hay, voy a agitar! ¡Mi bandera una vez más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí soy muy feliz! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedes comparar! A que el Silver Hatch Correr Gracias Muy bien, Marcia Muy, muy Muy bonito Bien, a hacer el ridículo Puedes hacerlo, Chris ¿Dónde vas? ¡No me dejes! Este lugar es especial Todos mis carros correrán Cuando los veo a ellos Por esas curvas correré Yo siempre los voy a ayudar Y los repararé Siempre estaré Así será Siempre los voy a amar Oh, 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 bravísimo Muy bien Magnífico Oh, Chris, tú eres una estrella Esto fue mucho mejor que mi ópera Gracias Con el apoyo de sus amigos Con el apoyo de sus amigos Chris realizó la mejor presentación que Silver Hatch jamás vio Ooooooh Doof